Hola a todos, hoy jugaremos Mindsport, primera vez, este nuevo juego, creo que se llama para Xbox One, el cual vas a manejar tíos en griegos, y esto creo que es el tutorial y vamos a ganar una hermosa diosa que sea, y aquí vamos, hola 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 Athéniaises hayat no tengo mi propio Fénix deberia adoptarlo, byle fantastico uti el right stick to aim and fire your bow aah, vamos a disparar, veamos, dispara, perfecto, dispara Espera, espera, ahí. Se muero. Ahora sí visto. Soy el mejor. Imagínense jugar este juego de Dios y estar manejando a Teresa. ¡Chocorpeo! ¡No me pego! ¡No! ¡Ay! Ya mejor no existe el compa de Tony. ¡No! 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 ¡No puedo teletransportar! ¡Fantástico! ¡Aparición! ¡No! 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 No! ¡No! 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 El objetivo de la torre a ti se cae de vuelta. Ya, vete. Y aquí vamos. Here we go. Tengo que esperar poderes especiales. Vete. Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan. Ahora sí. Voy a destruir dos veces. ¡Fuerza! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Muerte! 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 ¡No murió! ¿Cómo es que se confió? Algo al ir en el dolor. ¡Muerte! 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 ¡Gol! ¡Muerte! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mucha unae! Oh, le gané, victory, I am the best A ver, veamos, pantalla de carga Oh, otra vez hay que necesitar su empresa, radiosa Estadísticas, estadísticas, más estadísticas Ah, tutorial de estadísticas, no me lo puedo brincar A la última vez que te he hablado de la completión de tu match Bla 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 bla, la gente de victoria, bla 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 Los worshipers se obtuvieron por el particular de Dios que estás jugando durante el match Increase tus worshipers te ofrece niveles de master, que te permiten acceder contenido exclusivo Bla 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 bla, qué tutorial con tantas voces Creo que la tipa ha hablado más de lo que yo he jugado Siete minutos, veintinueve segundos, la tipa ha hablado cinco minutos y he jugado como cinco minutos Y he oído como tres minutos de hablar tras nueve minutos Miren, hasta la tipa mejor se pisa a su control y ahora en vez de escuchar a la tipa Oh, qué bonita estadística, baila Hola a todos de nuevo, mejor dicho, adiós Esto fue jugar a The Smitey por primera vez Cuando ustedes sabrán el juego de Smitey, tal vez en... Xbox One, que es donde lo jugué, no sé cómo es que vaya a aparecer en PC Vayan a tener que pasar todo este tutorial Destruir el Fénix, etc. Oír a la tipa hablar por horas y horas haciendo tontería y media Y de AJC, que fue lo más entretenido de todo el tutorial ¡Wiii! De vivir el momento, muerte, 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 muerte Y bueno, eso fue todo por hoy Si ustedes quieren ver de nuevo jugar este juego de Smitey Denle me gusta al video Dejen algún comentario sobre si les gusta este juego, no les gusta O cualquier cosa, se les ocurra Y hoy traigo un sombrero para que nadie note mi identidad secreta Denle me gusta al video Comenten en la sección de comentarios si les gustó, no les gustó O quieren ver algún otro juego De los que tengo o que ya han visto que he jugado Suscríbanse al canal Y los veo a la próxima Hasta luego